Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video de mi canal en cuerpo y alma con marisol. El día de hoy les voy a compartir dos ejercicios muy sencillos para mantener la salud del sistema geniturinario, para fortalecer todos los músculos del piso de la pelvis, los que soportan órganos vitales como la vejiga y el útero, así que prepárate, acá te espero, bienvenidos. Dos ejercicios que nos van a permitir mantener muy fortalecidos los músculos del piso de la pelvis. Esta musculatura soporta la vejiga, entonces nos va a prevenir la incontinencia urinaria y si ya la tienes, también te va a ayudar a corregir ese desequilibrio. Vas a buscar una pelota, la vas a ubicar un poquito más arriba de tus rodillas, entre tus muslos, en la parte interna de tus muslos. Dobla un poquito las rodillas, la pelvis la ubicas en neutralidad, vamos a inhalar por la nariz, vamos a exhalar por la boca y en la exhalación vas a apretar la pelota. Contraes también tu abdomen, tomo aire, exhalo y aprietas y vas a repetir ese movimiento 20 veces. Muy consciente de tu respiración y muy consciente de que esa musculatura que soporta tu vejiga vaya hacia arriba. Esa musculatura se llama piso de la pelvis. Es mucha concentración y mucha conciencia de tu cuerpo y de tu respiración. Exhalo, voy hacia arriba. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para los que todavía no han ubicado el piso de la pelvis, lo ubique el más fácil. Como si fuéramos al baño a orinar y retenemos la orina, esos músculos que se activan para retener la orina y no seguir su flujo natural son los músculos que estamos contrayendo en este momento. Sencillo. Hacemos 20 repeticiones y pasamos al segundo ejercicio. Exactamente la misma contracción pero con las rodillas más flexionadas. También nos va a permitir fortalecer las piernas. La columna larga y vuelvo a hacer 20 repeticiones. Exhalo. Vamos a exhalar el aire por la boca. Conciencia de nuestro cuerpo, conciencia respiratoria. También estos ejercicios nos va a permitir mejorar nuestra respuesta sexual. Aprieto, aprieto, aprieto. Puedes llegar hasta 20 repeticiones. Sencillo. El primero con las rodillas semidobladas y el segundo una flexión más profunda de tus rodillas. Espero lo practiquen mínimo tres veces a la semana y si ya subes la incontinencia ordinaria, estos ejercicios te ayudarán para equilibrarte del cuerpo. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.